Pero algún día, y yo le pido a Dios que el cambio en Cuba sea pacífico y que no sea bruto. En Cuba hay odio, bastante, bastante odio. En Cuba nos hemos llegado a creer que nos estamos vigilando entre uno y otro. Porque yo mismo, yo mismo siento un odio inmenso por la policía. Y el día que esto cambie, yo voy a salir a buscar a todos los que me hicieron ganas. No con una pistola, no con una metralleta, porque yo no voy a matar a nadie. Pero sí con un palo, para darle unos cuantos troncados por la cabeza. Porque es tan grande el odio y tan grande la cosa que me echa, que tú te imaginas. Yo no puedo, el día y el mañana que hay un cambio, quedarme con ese resentimiento y con ese odio arriba. Y hablando de la voz del pueblo cubano, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambiza, afirma que él representa una amplia porción de esa voz, opuesta al concierto en La Habana. Y como verán a continuación, también a los periodistas que lo cubrieron. Fíjense. ¡Una sola familia cubana! ¡Una sola familia cubana! Para hoy y para siempre. Gracias. Gracias por tu cariño, por tu amor. El hecho de que hay una encuesta que el 75% de los exiliados cubanos de esta ciudad no ven con buenos ojos que usted martille o que patee a los discos de Juárez. ¿No le dice algo? Esa es la encuesta de Bendice. De Bendice. De Bendice, pero ¿quién es Bendice? No, no es verdad. Acuérdate que se equivoca siempre los números y siempre tira en contra del exilio, igual que Miami Jera que hace lo mismo. Bien. Tiene el problema con los números. Usted no ha pensado, escúchame bien esto, usted no ha pensado que independientemente que usted tiene derecho a protestar, y yo soy la primera que en una Cuba Libre, considero que si usted quiere abrir un partido, el partido Vigilia Mambisa... Pero ya, ese es una Cuba Libre. Déjeme terminar. En una Cuba Libre usted pueda tener su partido y que la gente si quiera votar por usted, voten. Yo voy a defender ese derecho. Pero mi pregunta, ¿usted no cree que ahora como táctica o como manera de poder llegar a obtener el fin, sus acciones, aunque sean un grupito pequeño, manchan al resto del exilio, que quieren lo mismo que usted? Sí, pero no mancha. Vamos a borrar eso, mancha. No mancha nada. Estas son las actuaciones que vivimos en un país democrático y lo hacen de la manera. Lo que manchó y lo que mancha al exilio es la ultraizquierda castrista que está aquí en Miami, como nos pasó en la demostración de este viaje. Hicimos una demostración modelo con el derecho a la constitución. Llegaron los castristas en guaguas, nos tiraron ahí como alrededor de 700 personas y formaron el problema que es lo que ustedes vieron en el televisor. Pero ¿y qué le hace pensar a usted que fueron los castristas? Escúcheme bien. Y que no son personas que mientras el concierto iba progresando cambiaban de opinión. Yo soy la primera que dudé en un momento de la actuación de Juanes. Y después me doy cuenta, por la evidencia que estoy viendo, que el señor estuvo a la altura del desafío e hizo más de lo que se esperaba. ¿Tú crees que estuvo a la altura del desafío cuando él dice que los mejores discursos que él oído en su vida son los de Che Guevara, que son una delicia? No, no, yo no estoy hablando... Él tiene una historia que la trae. Pero no mezcle, no mezcle la pera con la manzana. Estoy hablando del concierto. ¿Te estoy diciendo quién es él? No, no, no. Yo no quiero que usted me diga quién es él, sino lo que hizo ayer en cinco horas. Olvídese de quién es él. Lo que hizo ayer en cinco horas. Dijo una sola familia cubana. ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Bueno, nosotros somos un solo pueblo, no una familia cubana. Un solo pueblo. ¿Usted entiende el mensaje? ¿Usted está de acuerdo con que queremos ser una sola familia? Sí, un solo pueblo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo que it's time for change, verdad? Que es tiempo de cambiar hacia la libertad. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, el tiempo de cambiar es hace rato. Y paulatinamente se está cambiando. No, porque un comunista lo va a traer ahí. Pero no hubo, pero vamos para adelante, en vez de para atrás. Es tiempo de cambiar ahora, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con eso? Va a cambiar. Todas las personas evolucionan y tienen cambio. Y el cambio viene de todas maneras. ¿Usted está de acuerdo cuando mencionaron el exilio, que es usted? Sí, somos el exilio. Tú también, ¿no? Obviamente. Entonces, yo lo que quisiera es, de cierta manera y con todo respeto, ante las cámaras, que usted entienda que usted tiene el derecho a hacer lo que hace, pero que no es beneficioso para el resto de nosotros. Bueno, pero esa es una vía. Lo mismo que tú me estás diciendo es lo que ha dicho la tiranía de Castro. Es el mismo tipo de palabras. No, la tiranía utiliza las imágenes de un grupo de ustedes muy respetable. Esas palabras que tú dices son igualitas que las que dijeron en La Habana. Ahora las que tú dices... No, La Habana dijeron de que ustedes parecían un grupo de fascistas. No, los fascistas son ellos. 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 Muy bien, pero entonces uno no quiere parecerse a su enemigo. No, claro que no. Uno quiere modelar y mostrarse como uno quiere llevar esa esperanza a ese pueblo. El único mensaje que le quiero enviar la próxima vez, yo no quiero que lo manipulen. No quiero que las imágenes donde usted es el protagonista se utilice para que la tiranía se burle nuevamente de nosotros y sus amigos en la comunidad internacional. Eso es todo. Bueno, entonces vamos a comprar en vez de un aplanador, un avión, un alicotro o algo para pasarle un mensaje. Eso no estaría nada de mal. Vamos a cambiar. Si te sientes bien así, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Usted está de acuerdo entonces? Que la próxima vez usted va a alquilar un avión y va a mandar entonces una gran pancarta donde diga el mensaje que usted quiera. Y tú vas conmigo en el avión. Yo encantada. Está bien. Mientras que no manche al exilio y que la comunidad internacional no se burle de nosotros como usualmente ocurre, sino que nosotros cambiemos nuestra cara para que nos empiecen a respetar. Espero que mi mensaje a Saavedra y quienes lo apoyan haya quedado claro. La discrepancia está en los medios, no en el fin. Todos queremos la libertad. Quizá me sienta más cercana a la posición de un gran artista como Willy Chirino, quien me regaló una entrevista que rompió récords de teleaudiencia. Es que todo el mundo quería saber la opinión de Willy sobre el concierto en La Habana. Querido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Yo sé que habías estado, que has estado muy pendiente sobre lo que ha ocurrido en el concierto y antes del concierto. Y gracias por venir a compartirlo no solamente conmigo, sino con todo el exilio cubano y los hermanos latinoamericanos que nos están viendo. Pero ante todo vamos al concierto. ¿Qué te pareció? A mí me pareció increíble. Yo no esperaba lo que vi. Yo creo que Juanes, sobre todo Juanes y algunos de los otros artistas, hicieron más de lo que yo pensaba que iban a hacer. Hubieron varios comentarios increíblemente acertados y necesarios. Muchos subliminales y otros más claros. Sobre todo el último, fíjate que la gente no conoce muy bien de eso porque tal vez no conozcan a los artistas. ¿Cuál sería ese? Fue cuando dijo los aldeanos y Silvito el Libre. Que específicamente se refirió a ellos. Ahí no dijo los hijos de la aldea, ni el hijo de un cantante que canta, no, no. Los aldeanos y Silvito el Libre. O sea que no había duda que se estaba refiriendo a dos cantantes contestatarios cuya música casi en su totalidad es reprochando al régimen de Castro. Eso fue para mí lo que más yo le di valor de su parte. Y que, naturalmente, que haya dicho Cuba Libre, a media voz, pero lo dijo. Y que haya, por ejemplo, esa canción extraordinaria que a mí me emocionó. Cuando cantó con Miguel Bosé el tema de... Y ahí está, en pantalla, junto contigo. Dame una... Que era una isla en el medio del mar, llama a la libertad. Y me emocionó, te voy a contar qué fue la parte que me emocionó de esa canción. Que me dio tristeza más que otra cosa. Fue porque ellos estaban tratando de incorporar a la gente a que cantaran. Y la gente no se dio cuenta. Y la gente no... Yo creo que no se dio cuenta, pero es... Podía palpar la represión de la gente... Sí, tú crees. Como que queriendo cantar y no atreviéndose. Porque Miguel Bosé dice, hermano, levanten los brazos, ¿no? Insta al público a que se unan a su coro. Eso para mí fue un momento de tristeza. De tristeza por ver a esa gente. Mi, mi... Lo que yo percibí de ese momento fue un momento de que el público estaba tratando de cantar lo que querían y sin embargo reprimido y cantándolo como a media voz y tratando de mirar a los lados para no expresarse demasiado. Claro, porque ellos sabían que esa plaza estaba llena de la seguridad. Claro, totalmente. Ahora, cuéntame una cosa. Yo en muchas ocasiones me puse a llorar. Ayer me puse a llorar con Olga Tañón. Estaba Juanes y Olga llorando. Estaba Miguel Bosé llorando más todavía. Cuando tú lo estabas viendo, te emocionaste. Claro que sí. Aparte, agradecidos a estos artistas por el cariño que le tienen al pueblo nuestro. Que no es el pueblo de ellos. Que de pronto han tomado un cariño extraordinario por la gente en Cuba. Que de verdad quieren lo mejor para ellos y se le ve, ¿no? Yo lo comparto contigo. Las mejores intenciones tienen. Las mejores intenciones. Ahí, o sea, es claro y es evidente que hubiera sido mucho mejor que hubieran dicho libertad para los presos políticos en Cuba, libertad de expresión, elecciones libres y todas esas cosas que yo hubiera querido gritar y todos nosotros. Pero es sabido que de acuerdo con lo que sucedió allí era imposible. Y aparte, vamos a ver las cosas muy claramente. El hecho de que en esa plaza, donde, bueno, todas estas cosas se han hablado ya, pero voy a decirlas otra vez. Donde tradicionalmente ha habido un discurso político, ha habido emblemas, consignas, gente militarizada. De pronto ver seis horas de música y no ver en ningún momento del concierto una figura representativa del gobierno. No ver un militar, no ver una concierta. Eso para mí fue una victoria. Sí, no ver verde olivo. No ver verde olivo. Todo blanco. Sí, claro. Y la estrella con el rojo y el negro y esas, y las barbas esas y todas esas cosas. O sea, no hubo eso jamás. Y eso para mí es una victoria extraordinaria. Tú hablaste con Juanes. Me dijiste que el día de hoy has hablado varias veces. Hablaste con él, dime. Claro, claro. Cuenta, ¿puedes compartir con nosotros esa conversación? Bueno, vamos a hablar desde el principio, que yo creo que es interesante que la gente lo sepa. Todo el esfuerzo que hizo Juanes por, o sea, quedar claro que él no estaba yendo a Cuba como un modo de espaldarazo hacia la revolución. Y mi interés en todas las reuniones que tuvimos fue precisamente tratar de hacerle ver que eso era lo que iba a tratar el gobierno cubano. Y que de algún modo no se dejara envolver en esos asuntos. Y que tratar de por todos los medios proteger la visión que puede ser captada en el mundo de él, abrazado a Silvio Rodríguez. Y a estos dos cantantes que yo hubiera preferido que no hubieran asistido al concierto. Aunque fíjate el caso de Silvio Rodríguez. Él fue increíblemente parco, cantó dos canciones, se mantuvo al margen de todo eso, no participó del final del show, no quiso ser protagonista del evento. Y eso yo creo que es bueno. Y al regresar, regresa Willy y el gran productor musical Emilio Estefan, que revelan las negociaciones secretas, encabezadas por el presidente de Mega TV y de SBS, Raúl Alarcón, para tratar de llevar a La Habana a las estrellas del exilio, como son Gloria y el propio Willy. Ya les cuento, no se vayan. La Habana a las estrellas del mundo